El que no exista esta certeza no quiere decir que no podamos irnos aproximando a verdades. Y aquí introduzco a mi segundo personaje. Mi segundo personaje es Darwin. ¿Por qué? Pues fue una casualidad porque hace 15 días compré un libro de Darwin que hacía mucho tiempo que sabía que existía pero que no lo había leído ni había sido traducido a tiempo muy atrás. Y quedé entusiasmado con el primer capítulo como ejemplo de científico serio, racional, desconfiado y al mismo tiempo avispado y abierto. ¿Y qué decía Darwin en este libro que se llama La expresión de las emociones en el hombre y en los animales? Cuando va a punto a su favor, cualquier afirmación sobre la mente humana que para los gorilas y los chimpancés no se pueda aproximar un poquito, pues yo digo, mal asunto. Este no entiende, no ha hecho etología, no ha estudiado los animales, no se ha enterado de que se ha enseñado algún orangután a hablar un poquito. Que han conseguido hablar un poco, no demasiado. O no han hecho experimentos, como he hecho con algún familiar con síndrome de Down, pues sobre si era capaz de sumar o no sumar y de recordar qué cosas. Y entonces, escuche, es capaz, pues no está tan claro. La teoría de números es muy difícil, mientras que la teoría de conjuntos era más fácil. Cuando yo conseguí de un familiar del síndrome de Down, pues que fuese capaz de pensar en términos de conjuntos. Entonces, si había tantas personas y hoy una no venía a comer, no ponía todos los platos y después retiraba. No ponía cinco platos en lugar de seis, porque eso no lo sabía. Si sabía establecer la correspondencia, Pepe hoy no viene a comer, pues entonces pone los de siempre y retira el de Pepe. Por lo tanto, sabía hacer experimentos de ese tipo, se pueden hacer la tira. Hasta que lo que comentaba mi compañero, aquello decir sobre si la vela Santa Rita funciona o no funciona, pues se han hecho experimentos de ese tipo. Muy sencillos, en un hospital católico de Estados Unidos se hicieron estos experimentos. Se cogió a una serie de personas que iban a orar para que todo un bloque del hospital se curase. Porque había oraciones cada día en favor de aquel. ¿Y qué pasó? Pues pasa todo lo que podemos suponer que pasaría, no pasó nada. Igual pasaba en el ala del hospital que habían sido sometidos o beneficiados por las oraciones y en la que no habían sido beneficiados por las oraciones. El número de resultados igual. Pero algún espacio dado dio un paso más. Entonces les explicó a los enfermos que iban a orar por ellos. Entonces, a ver qué pasaba. ¿Y sabéis qué ocurrió? Pues contraindicaciones. Aquellos que sabían que iban a orar por ellos, bajaron sus defensas. Bajaron sus defensas. Porque como no funcionaba y ellos estaban un poco, gracias a esto no era tal, frustración. Y la frustración es lo peor. Frente al placebo, del cual todos sabéis, pues que es, si yo creo que una pastillita me va a curar, es verdad, funciona. Se ha hecho, se ha experimentado. Por eso ningún artículo en revistas serias de farmacología, no se acepta ningún artículo que no haya sometido a doble prueba de los que han probado aquel medicamento. Si no se ha dado un grupo control con una pastillita del mismo color, que no sepa distinguir, doble ciego significa que el que lo toma no debe saber si es de verdad o es de mentirigidas. Y el que lo da, tampoco lo tiene que saber, porque si no, se habían descubierto que si la enfermera sabía que daba la pastillita buena, que tal vez curaría a los cancerosos. Entonces ya ponía una cara más favorable y ya facilitaba que las defensas se desarrollaran. Por lo tanto, no puede, los estudios rigurosos no puede haber doble, tienen que hacerse en doble ciego. Voy a mi Darwin, que no es muy largo y es entretenido y bonito, etc. En 1872 apareció este libro y cuenta Darwin que estaba pensando sobre esta temática desde el año 38, es decir, más de 30 años con el tema en cartera. El tema era este, la expresión de las emociones, cómo puede cazar estas emociones. Pues bien, lo que hace es, dice Darwin, ahora son unas pocas, poquito, pero creo que vale la pena. Dice Darwin, el estudio de la expresión es difícil, ya que los movimientos son a menudo extremadamente sutiles y de naturaleza transitoria. Digo yo, además, o dice Darwin y yo resumo, además podían aparecer distorsiones de diversos géneros, lo que complicaba las observaciones y dificultaba la interpretación. Y a continuación explicaba lo siguiente, cita de Darwin. Con el fin de conseguir la mejor base posible y discernir, independientemente del sentir común, hasta qué punto los movimientos característicos y los gestos expresan realmente los estados de ánimo, he considerado que los métodos siguientes eran los más útiles. Primera enseñanza general. No se fíe de ningún método en particular. Trabaje con baterías variadas. No hay nunca certidumbre. Lo que hay son soportes. Los edificios no deben aguantarse sobre un solo pilar. Cuantas más vigas haya, mejor, más seguridad, más nos aproximaremos a la verdad. Eso es lo que puso en práctica Darwin. En primer lugar, casos límite en primer lugar. En primer lugar, dice Darwin, la observación de los niños. Pues muestran muchas emociones con una fuerza extraordinaria. Y además no han sido maleados ni socializados. No están imitando todavía. En segundo lugar, se me ocurrió que debía estudiar a los enfermos mentales. Otro caso límite. Pues son objeto de las pasiones más fuertes y las expresan de manera incontrolada. Puesto que no podía hacer esto por sí mismo, pues buscar a directores o gente que trabajaba en nosocomios o en hospitales psiquiátricos, pedirles por favor que le enviase las informaciones sobre las pasiones, los movimientos, las caras que ponían. En tercer lugar, miró de aprovechar los estudios y los dibujos realizados por un doctor que estaba experimentando en aquella época la estimulación eléctrica de los músculos faciales. Claro, tenemos 150 músculos más, no sé, más o menos, más de 100 músculos en la cara. Con la estimulación eléctrica, conseguía, tocando diferentes puntos, pues diferentes caras y expresiones. Y con estos mimbres, ¿qué se le ocurrió a Darwin? El fulano, el doctor Duchesne, hizo excelentes fotografías, 1870 empiezan las fotografías, excelentes dibujos de las caras, de los aspectos. Y con estos, que se reprodujo y que Darwin consiguió reunir, y entonces arma un artefacto Darwin de psicología social experimental muy interesante. Tuve, dice Darwin, tuve la feliz ocurrencia de mostrar varias de las mejores placas a más de 20 personas cultas de varias edades y de ambos sexos, ya aquello ser igualitario, sin facilitarse explicación alguna, preguntándoles en cada caso cuál era la emoción, el sentimiento que agitaba al anciano, y registré sus respuestas con las mismas palabras que utilizaron. Y con todo y con eso, ¿qué ocurrió? Pues algunas de las expresiones fueron reconocidas inmediatamente por casi todos, todos los observadores coincidían. En cambio, sobre algunas otras se manifestaron las opiniones más disparas. Este ejercicio, comenta de pasada, resultó útil también en otro sentido, al convencerme de la facilidad con que podemos ser confundidos por nuestra imaginación. Lo que decía el escepticismo, se ha desconfiado, no se crea las primeras, ponga en duda las cuestiones. Cuarto punto. En cuarto lugar, había esperado tener mucha ayuda de los grandes maestros de la pintura y las esculturas, que son observadores certeros. Así pues, he examinado fotografías y grabados de muchas obras famosas. Sin embargo, salvo algunas excepciones, no me han sido de provecho. A veces no funcionan las cosas, no pasa nada. La razón es sin duda, Darwin le buscaba en buscar motivos, razones, que el principal objetivo de las obras de arte es la belleza y no la verdad empírica. Muy bien, hizo la prueba. Como hoy diría, hoy seguramente se iría a buscar las casas de expresiones de los artistas y las películas cinematográficas, donde evidentemente ha mejorado enormemente la expresión y la transmisión de emociones a través de gestualidades de un tipo de otro. En quinto lugar, me pareció muy importante deducidar si, como se suele afirmar sin demasiadas pruebas, en las distintas razas humanas predominan las mismas expresiones y gestos. Por ejemplo, si para decir sí y no, estos gestos son generales por todos sitios. Entonces, ¿qué hizo? Hizo circular una serie de cuestionarios largos pidiendo información y obtuvo 36 respuestas de diferentes observadores, algunos de ellos misioneros o protectores de los nativos, de Australia, de Nueva Zelanda, de Brasil, montones de sitios. Las respuestas se refieren a algunas de las razas más singulares y salvajes del ser humano. Y de la información recopilada se deduce que el mismo estado de ánimo se expresa con notable uniformidad en todo el mundo. Y este hecho es en sí mismo una prueba de la estrecha similitud entre todas las razas del género humano en cuanto a estructura corporal y disposición mental. Una maravilla de método científico aplicado a un tema menor, si queréis, pero, digamos, con visión sistemática y de pasada. Pues hay aquellos niños, mujeres, razas, pensad que todavía se creía aquello, que había razas humanas diferenciadas, no se sabía si por la providencia o qué. Y en sexto y último lugar, he abordado tan detalladamente como he podido la expresión de varias pasiones en algunos de los animales más comunes. Creo que es de importancia primordial, no sólo para decidir hasta qué punto ciertas expresiones son características de ciertos estados de ánimo en el hombre, sino para aportar las bases más seguras, para hacer generalizaciones acerca de las causas o el origen de los diversos movimientos de la expresión. Por tanto, como buen materialista y evolucionista, que era Darwin, pero desconfiado, muy a conciencia, cualquier característica supuestamente humana, hay que ver qué tal funciona con los animales, porque también es una manera de establecer conexiones biológicas en evolución general. Sospechaba Darwin, hoy en día ya lo sabemos por ADNs, leía el otro día que el ADN de la patata y de la persona son más próximas que los ADNs de algunas de las bacterias que se han encontrado recientemente. Es decir, que estamos más cerca. No lo vemos ya del chimpancé, que esto lo sabemos todos, que tenemos aquí la 95 por el... La patata y el ser humano están más cerca evolutivamente que un par de bacterias raras que se han encontrado por ahí. Sí, yo creo que ya está. Tenía algún comentario más, pero creo que la idea que quería transmitir es eso. La razón, la primera vez que vi hablar sobre la razón fue a, no a los filósofos, que no los he cultivado, pero sí a mi primer economista. Mi primer economista es Lucio Junio Moderato Columela, que vivió hace dos mil años aproximadamente y escribió un tratado de agricultura. Y entonces decía cómo había que sembrar las habas y tal, tal, tal. Y en muchos casos decía, se dice que, y entonces decía, a continuación salía comentario, pero la razón y la experiencia me señalan que cuando había conflicto entre las afirmaciones de poetas romanos sobre que las abejas salían de la tripa de los bueyes, cuando tal, escuche, no, esto yo he provisto que no, las abejas no salen de las tripas de los bueyes y que conviene hacer las colmenas de otra manera y tal. Entonces, el primer caso de una introducción de razón y experiencia. Muchas gracias a los dos porque realmente, después de escucharos, el campo de nuestras dudas se ha ampliado, cosa que es de agradecer. Gracias. 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 Gracias.